Farfán estuvo de cumpleaños, vimos ahí en sus redes sociales y yo quería saber si es que tú le hiciste llegar algún presente, algún regalito, no lo sé. No, 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 en realidad le deseo todo lo mejor, no, no, estaba en Miami yo. Ah, pero también se puede mandar mensajes, ¿no? Estaba en Miami, pero igual le deseo todo lo mejor. Muy bien, a ver Ignacio Maladán, dale vos. Muy bien. Yo me voy un poquito más por la música y quería saber, acá ya Angelita, si tuvieras que elegir entre Amy y Daniela Dancourt para hacer un fit, ¿a cuál de los dos elegirías? Uy, qué difícil. Te la dejo ahí, ¿eh? Las dos son muy buenas. De verdad que a las dos, a las dos. Sí, a las dos, a las dos. No, está bien, está bien. Me encantaría hacer un trío conmigo. Una, una de las dos. A las dos, a las dos, a las dos. Bueno, a las dos, J Benz, a ver. Jotita, te toca, es tu turno. La que te comentó.